¡Gloria al Señor! Para mí es privilegio poder bautizar a la hermana Bessy y aparte prima mía. Es un honor poder bautizarla porque creo que es una niña de Dios, una niña de su casa, la cual tiene cualidades y es una buena niña. Creo que Dios la va a bendecir porque está dando pasos de fe y Dios tiene bendición para ella y para su casa. Así que sin más que añadir, le voy a hacer la confesión. ¿Confiesas delante de Dios y de los ángeles y de la iglesia que Jesucristo es el Señor? ¿Crees en la resurrección de los muertos? Amén. Te ha obligado a alguien a venir aquí. Es decisión propia. Pues como la fe que confiesas, yo como siervo del Evangelio, la bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Vamos! ¿Que me había puesto allí? ¡Gracias! ¡Gracias!